Bueno, se estaba mirando con la carrera, pareció que a la altura de los 200 finales no alcanzaba más a Spina y sin embargo salió en los últimos 100 años. Sí, cambió de mano y se sacó y no nos asustó porque el otro venía muy de hecho y la podía haber perdido ahí. Pero por suerte Federico estuvo atento y resolvió. Se quitó con ganas. Sí, le solía a favor, por suerte. Ustedes, me imagino, te olvidaste de la renguera, te olvidaste. Sí, no, hoy no traje el bastón por cábala, me aguanté, tomé un calmante y me vine. Álvaro, linda forma de terminar un año complicado. Sí, la verdad que sí. Nada complicado, fue el accidente, fue un accidente y bueno, está. Cosa que pasa. Cosa que pasa. Y viste que esto, lo que complica es esto, tenés que estar todos los días, 24 horas y bueno, está, con sacrificio y trabajo se sigue. Salar el año, un triunfo de cortes clásicos y el primero en tu campaña vale horas. Sí, la verdad que sí, la verdad que sí y agradezco mucho a los patrones y a toda la gente que me apoya y bueno, y te da incentivo para arrancar el año con un poquito más de fuerza. ¿Motiva esto, no? Claro, motiva, motiva. Me decías, es un pingo el caballo, contanos por qué es un pingo. Es un pingo porque lo demuestra siempre, siempre lo he mostrado. Tuve una licencita, se paró, se esperó y ya ha corrido poco, ha corrido bien. El caballo hoy corrió, creo que 8 corridos y ganó 4, y ahora gana en clásico. Y en 2000 metros. Y no sabemos el techo de él todavía y bueno. Lo más importante es que hoy me mostró fondo, ¿no? Porque los últimos metros, los metros 15, el caballo salió con las fuerzas barras. Hoy me mostró fondo, sí, lo trabajamos en fondo, nos respondió bien, hizo todos los mandados, todos los deberes, con sote y bien, y llegamos bien. Bueno, invitaciones entonces, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Chau.